Música Arrancáis, Juan Esta sí, ahora está grabando, ¿no? Sí Ahora está cociendo Sí ¿Para el diario de Cádiz o para donde sea? Siete tirones, ocho, nueve Y nada Esto es como para que pase algo Y seguimos, Juan Eso es como la otra Lo criticamos Lo criticamos Lo criticamos Lo criticamos Lo que está armando 11.000 Es que esto no le entra a gasolina No le entra Lo que está ¿Ya está la peradura? ¿Ya está la peradura? ¿Tú entiendes? ¿No? ¿Tú entiendes? ¿No veas como ha echado la vespe? ¿No veas amigo? Persever Una que tiene esto dentro